¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Estamos justamente así, aquí en la costanera, costanera norte, en la zona de acceso al comedor El Trébol 2. Van a ver aquí, que estamos por ingresar, a contarles un poquito cómo es el trabajo que se viene realizando en comedores, en este contexto, con un incremento exponencial de casos en Tucumán. Bueno, según pudimos averiguar, en el barrio hay confirmados, insisto, confirmados, 80 casos de coronavirus en total desde que comenzó la pandemia. Hay más de 10 comedores aquí, en este barrio. Vamos a ver justamente cómo es el trabajo de uno de los comedores, en la voz de Julio Medina, que es uno de los que trabaja aquí. ¿Cómo estás, Julio? ¿Todo bien? Hola, Juan, buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Podemos pasar? Sí, adelante. Bien, vamos a pasar entonces a este comedor que está financiado con recursos del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y también de la Organización Política Social Barrios de Pie. Aquí hay un problema, que es que no alcanzan las raciones de comida para la cantidad de gente que viene. Y también, Caro, aparece otro problema, que es que ahora hay muchos contagiados. Entonces, hay que, de alguna forma, asistirlos mientras están en sus casas. ¿Verdad, Julio? Así es, Matías. Nosotros, el comedor este es de una compañera. Este comedor, digamos, es de la zona del Trevo. Es un comedor que está apuntado al tema de las adicciones. Este comedor no da abasto. Tiene para 120 personas. Y a veces lo hacemos extender hasta 150, 140. Porque acá, digamos, vienen chicos, vienen mamás, vienen jóvenes y también estamos cubriendo, digamos, a las personas que están infectadas en sus casas. Eso quería consultarte. ¿Cómo cambió el panorama? Los vemos a todos vestidos, bueno, casi como si fuesen personales de la salud. Están con cofias, están con barbijos. ¿Qué pasa con la pandemia? Y además con el incremento de casos. Bueno, nosotros, digamos, somos el único dispositivo que estamos trabajando en función, digamos, con las personas. Digamos, hacemos un trabajo en red. Sí. Por ejemplo, con el comité, con el CAPS, entre vecinos. Nos acercamos nosotros a las familias. También sabemos los riesgos que corremos, pero lo estamos haciendo porque en el tema este de que están aislados, nadie se ha acercado. O sea, hay familias que están en sus casas. Y están aislados. Y no pueden salir. Y necesitan la comida. Y no pueden salir ni a comprar ni pueden buscar su comida. Nosotros lo hacemos llevar entre los compañeros, pero siempre llevamos con el mayor cuidado y protegiéndonos también nosotros. ¿A cuántas familias más o menos están asistiendo ustedes hoy? Y nosotros estábamos asistiendo a 10 familias. Le han dado el alta a 3 familias y se nos han sumado 4 más. Y es como que eso nos complica porque no nos alcanzan los recursos. A veces nosotros compramos los recursos, lo que son... ¿Cómo están viendo los recursos? Los materiales, digamos, reciclados, que son las bandejitas, las bolsas, todo para alcanzarles. Mediante una llamada telefónica los llamamos, que le estamos llevando a la comida y dejando una silla afuera. Le ponemos la comida y es algo que la tienen que buscar. No tenemos ningún contacto más que por teléfono. ¿Qué es lo que más le falta hoy aquí al comedor? Y nosotros lo que estamos... A ver, por acá. ¿Qué tal su nombre? Isabel, responsable del comedor. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Buen día. Queríamos saber justamente qué es lo que más le falta. Y nosotros más que nada los elementos de seguridad. Porque, digamos, lo que sería la parte seca, se encarga el gobierno, en realidad no llega por ese lado. Y lo demás llega por la organización barrio de pie. Lo que es carne, verdura, todas esas cosas. Y por ahí no nos llegan, digamos, los elementos de seguridad, que es lo que nosotros necesitamos para el trabajo en realidad. Y bueno, eso, más que nada. ¿Está complicada la situación en cuanto a la cantidad de personas que se han contagiado en el barrio? Bastante complicada. ¿Sí? Sí, porque a veces yo trabajo en conjunto con el Comité de Crisis de la Costanera. Y desde ahí, digamos, yo sé toda esa parte porque se reúnen todas las organizaciones que trabajamos en el barrio para ver las necesidades justamente de la gente. A veces me llegaron casos de gente infectada a la cual no pudimos asistir en realidad. por los pocos recursos que tenemos. Y que sí, por ahí se lo ha asistido, no sé, con un bolsón pequeño de mercadería, al menos para que sepan que no están solos. ¿Y qué pasó, por ejemplo, el Día de la Madre? ¿Hubo juntadas? ¿No hubo juntadas? ¿Creen que va a haber más contagios? Sí, se vio juntadas, sí, se vio. Por ahí nosotros trabajamos mucho con el CAPSA, haciendo la prevención, con el Comité de Crisis, recomendando los cuidados que hay que tener, todas esas cosas. Pero a veces la gente tampoco entiende eso. Y después cuando ya se ven aislados, es como que ahí ya entra la preocupación y esas cosas. Pero saben que acá ellos pueden venir y golpear la puerta de mi casa, o hablar con los chicos que trabajan de año en el territorio. Y saben que acá no les vamos a dar la solución completa, pero por lo menos una mano les daremos. ¿Cuántas personas trabajan aquí en el comedor? Y actualmente somos 10 personas. ¿10 personas? Sí. ¿Y ustedes cómo hacen para mantenerse? Y no vienen todos los días las mismas personas. Nos manejamos de esa manera. Por ejemplo, un día vienen un grupito, el otro día lo otro, y así nos vamos turnando. ¿Y ustedes reciben plata por trabajar acá? No. Hay gente que tiene algunas, lo que es cooperativa, y otras que lo hacen voluntariamente. ¿Voluntariamente? Voluntariamente, sí. ¿Y aún así les falta barbijo, les falta elementos de bioseguridad? Sí, por ahí el CAP nos ayudaba mucho en ese tema. Nos hacía llegar barbijos, guantes, todas esas cosas, pero el sistema de salud también está colapsado y... ¿Por qué? Por ahí a ellos también les falta, pienso yo, elementos como nosotros. Claro. Es mi pensamiento, no sé si será el cielo. ¿Y si ustedes necesitan, por ejemplo, acceder a un hisopado? ¿Cómo? Si necesitan hacerse un hisopado, ¿dónde van? ¿Al CAP? Y sí, trabajamos en conjunto con las chicas, sí. Hacemos un trabajo en red. A ver. Lo que nosotros, digamos, hacemos entre compañeros es un trabajo en red. Coordinamos con el CAP, el CAP coordina con el comité de crisis, entre vecinos, entre comedor. Nosotros, digamos, nosotros queremos dejarle un mensaje a la gente, que si nosotros, ella podría abrir las puertas de su comedor para que podamos trabajar con las personas infectadas. Porque no solamente yo creo que está sucediendo en este barrio, sino en otros barrios también. Y creo que el único comedor, acá, digamos, que dentro de la costanera, que está trabajando con las personas infectadas. Y como te digo yo, hay aquí, como dices, hay personas que están pagadas y hay personas que no. Pero siempre lo hemos trabajado, digamos, con el corazón siempre lo hemos hecho. Y siempre lo vamos a seguir haciendo. Y aparte de llevarle, digamos, lo que son los alimentos, siempre, digamos, por mes se le están dando un bolsón de mercadería a cada familia. Porque también pensamos los sábados y los domingos. Y esto más que nada queremos dejar un mensaje para la gente, que si nos puede colaborar, ayudar para que esto se pueda, digamos, extender en más familias. Claro, porque ustedes asisten a 210 más o menos familias, pero vienen, en general, más de 250, ¿no? Y ponele, sí, Matías, ahora se nos está complicando, porque nosotros ahora le están dando el alta a ponerle a todos tres familias y se nos suman cuatro o cinco más. Ahora, ¿cómo puede hacer la gente para colaborarles? Bueno, ese mensaje ya como que no te lo podría decir cómo o cómo podría colaborar. Oye, ¿algún número de celular o algo para contactarse? Sí, nosotros, digamos, en realidad pedimos ayuda de la gente y también del gobierno, que el gobierno se tiene que hacer cargo a esta familia. Porque en el momento de política ellos aparecen. En estos momentos lo necesitan porque están sabiendo que están aislados y no pueden salir a comprar. Y si está aislados, digamos, una persona infectada está la familia completa, ¿me entiendes? Y es algo que se tiene que priorizar, digamos, con esa familia, de contenerla, estar y acompañarla y no sentirse sola, porque ellos se sienten discriminados más que nada. Nosotros no, nosotros, digamos, vamos con todo, pero vamos siempre cuidados, protegidos. Nosotros, si la gente no quiere colaborar de manera, digamos, solidaria, se puede comunicar con el comedor de ella. Este comedor, no sé si tiene un faibo. A ver, ¿de qué forma pueden acercarse aquí, no? Sí, podrían acercarse acá o hablar con el número de teléfono. Bueno, más que nada los elementos de seguridad. Bien, bien, bueno. Porque eso es lo que más necesitamos, porque el acompañamiento, digamos, a esa familia es hasta que ellos se le dan el alta, digamos. Claro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, hasta ahí entonces el testimonio de aquí, de las personas que trabajan en el comedor El Trébol 2, asistiendo alimentariamente, pero también conteniendo aquellas familias que están atravesando una situación difícil por tener el virus, por tener que justamente convivir con ese miedo, con la enfermedad, y también con las necesidades y con la necesidad también de aislarse, ¿no? Para no seguir propagando el virus que aquí, en el barrio, según pudimos averiguar, insisto, hay 80 casos en total en lo que va a la pandemia, pero se esperan más resultados de otros hisopados.